Estimados amigos y camaradas, cursos del alma, del alma, no del alma, del alma, el año que viene nos vamos a juntar, ya vamos a ver dónde nos vamos a juntar, en cualquier lugar, pero lo importante es que estemos todos unidos, sigamos trabajando y nos podamos encontrar, no perdamos esa amistad que hemos disfrutado de hace 40 años y perseveremos y tratemos de juntarnos y todos los que han faltado los esperamos el año que viene, un abrazo.